Usted es un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Antilla y en este momento el teléfono que acaba de realizar un texto, grabaron discos, papeles sobre el manifiesto de la Unión Patriótica de Cuba, se llevaron a la memoria según me dice ella y entonces por allá están, tendría que llegar, porque yo estaba aquí en los niños, tendría que saber más detalles sobre lo que han escrito, pusieron un registro y dice que se llevaron todo lo que tenía que ver con la Unión Patriótica de Cuba. Eso es porque ellos tienen miedo que nosotros divulguemos lo que el manifiesto de la Unión Patriótica de Cuba.